Hola, buen día. Bueno, me llamo Eva, tengo 24 años y soy ingeniera industrial especializada en renovables. Hola, soy Miguel, tengo 25 años, he estudiado música, cojo el clarinete. Hola, me llamo Paula, he estudiado biología, tengo 22 años y quiero conocer Navarra. Tengo muchísimas ganas de disfrutar de todos los sitios de Navarra. Soy una persona adjetiva, me gusta mucho estar en contacto con la naturaleza y vengo con ganas de descubrir y aprender y moverme. Niri naturan egotea gustatzen zait eta kirola gitea. Opa, ya está. ¡Gracias!